es el de la que un estado es como una comunidad de propietarios de una finca, en la que todos los vecinos arriman el hombro en proporción al tamaño de su piso. En el caso de España se presenta una comunidad de propietarios en la que el presidente es un psicópata. El rival que pretende hacerse con el control de la escalera es un mediocre y un ignorante. Los ascensores están sobredimensionados, pero la mitad de ellos no funcionan. Las bombillas están encendidas día y noche. Hay una gran cantidad de pisos de ocupas en los que el presidente protege para que lo voten cada cuatro años y para más Henry se pasan el día encargando estudios de impacto de género muy caros que no llevan a ninguna parte y que realiza la pareja que tenga en ese mes el vicepresidente sin miramientos, presuntamente por el bien de todos.